Ok, es el turno de MCICLOPEDIA ¡Pone esa mano arriba! Lo mío no se compara Van a terminar muertos en Guadalajara Es decir Jalisco Pisco no me tomo A ti no te queda nada Rance te mete esta rima Cuando tú te topes y fueras como una espada Quieres hacer algo Pero realmente mi palabra que está consolidada Te queda la derrota Y de aerte beber unas micheladas Clave esta palabra porque lo mío no suena todos los días Me quieres joder esta ría Pero Rance Guillermo jamás se confía Estoy hecho para la rima Hay fucking dos y tía Te voy a despertar del sueño de la fantasía Yo no sé quién coño es el repli Él es de Argentina Los vio se combina de forma muy despertina Rance Guillermo los agarra y también los asesina Hola Johnny este le vamos a enseñar que es las Malvinas Oh! Esto es un experto Tengo muchísimo talento Sé que soy muy violento Con lo que tengo se lo demuestro Ni te van a reconocer el cadáver el cuerpo ¡Tiempo! Ella un ya adrenalina piensa que puede joderme Pero lo voy a dejar en coma El flow increíble el que más que se asoma El mío es de hierro pero el tuyo es de goma ¿Y quién es el waltz? Te pongo en el muro Te meto esta mierda frack y Garcia Nuro te lo juro que no voy a meter ningún conjuro No hay forma de que uno alumbre te alumbre Te rompo el duro lo que suena y lo que se pega Papo te agarro a ti también y por mi madre te derrapo Que se siente que mete estas rimas de corazón Creías que ascendía pero hay una decepción Mientras que mi voz se mantiene en alto De apolo a pololo pongo a pegar brindos y salto Trance Guillermo siempre rapea solo Tengo ya de humestrima mientras que yo me envidiolo Rampo los paradigmas te encanta Estas rimas son las que la gente brinca y salta Te agarra y te sale desde la garganta Te cae la nieve pero no te cubre la manta Y de pa' a este raperos sin contraste Tengo las letras para volverme tu sastre Ganándome hasta el público No vas a lograrlo porque yo soy único ¡Tiempo! ¡Campio! ¡Campio! ¡Donde quiera que me pare no te compare Con lo que hace al de mis labios! ¡El rato Guillermo mereces! ¡Aca 4 y Maraca no estés hablando mierda Porque tú nunca has puesto un pie en Caracas! ¡Habla de barrio! ¡Pero tú no tienes lo necesario! ¡Tú no conoces esa pose! ¡Tú no conoces de los sicarios! ¿Tú crees que hablas de eso? ¡Porque dices que lo viví esa llena! ¡Pero te pongo una putola en la cara Y sabes lo que significa un real escenario! ¿Querés poder conmigo? ¿Por qué se siente delincuente? ¿Cree que porque viven estas palabras señores Todo abundemente? ¡Pero te pongo las manos! ¡Es como yo me lo gano! ¡Yo no soy un delincuente! ¡Aquí nos lo robamos! ¡Hey yo ya! ¡Es la hora de que tú despiertes! ¡No hay que te ganes a la gente! ¡Eres muy efímero! ¡Ya pero muy atípico! ¡No te favorecen que te aumenten los números! ¡Eres minúsculo! ¡Debajo del púlpito! ¡Ni que te creas tú vas a ser único! ¡Hay que ser muy verídico! ¡Pero muy fucking específico! ¡Es lo que quieres hablar mierda para ganarse al público! ¡Yo lo que me gano esta mierda son con mis versos! Matemáticas las cuales pongo sin esfuerzo ¡Te meto los dos por el culo mientras te la aplico! ¡Tu victoria resta! ¡Pero yo multiplico! ¡Al rap me dedico! ¡No se presuma! ¡Es la hora de dos más dos! ¡Con la suma! ¡Ya lo tienen claro mientras lo tengo clavado! ¡Ya se ha ganado y ese ha sido el resultado! ¡Pequeño manelado! ¡Todo de ritmo y yo te meto! ¡Una cosa es que se meten conmigo! ¡Pero tú ve que son del quieto! ¡Pero gano de puesto por supuesto! ¡Ah! ¡De aquí tú no vas a salir contento! ¡Tengo claro que soy producto de la fe! ¡Ya sé Guillermo Menéz que me mete con mucho axé! ¡Esta es su supercampeón! ¡Él no lo pudo entender! ¡Eres el de izquierda pendejo eres UFC! ¡Con la obra con tu lengua! ¡Pero eres asuto! ¡Ya sé Guillermo es como un poquín diamante bruto! ¡Él dice que en la luz salida por él solo se mata! ¡Me dice en el santo! ¡Rostro de plata! ¡Eso de punchline! ¡No se esconda! ¡Ya sé Guillermo lo asesina con una nasota! ¡Él dice que es UFC! ¡Pero aquí estorba! ¡Yo soy como Rousey! ¡Y tu te llamas ronda! ¡El primero es ronda! ¡La firma así! ¡Solamente estorba! ¡Mira! ¡Los cero se asombra! ¡Te sigo dando punchline y los cullos se extorban! ¡Se siento el que jode! ¡Que te lo meto! ¡No me te metes! ¡No me te metes! ¡No me tienes como un vapor! ¡Quieres hacerlo como yo! ¡Pero lo que sale es tu amor! ¡Tú eres quien lo merece! ¡Pero yo soy el enterrador! ¡Yo! ¡Tengo muchísimo talento! ¡Por eso tengo un estilo muy violento! ¡Ey! ¡No voy a traer nada! ¡Tengo palabras que están consolidadas! ¡Y que te rompen y no quedan nada! ¡Que le sirve! ¡Por eso es que eres así que Guillermo no puede juntirse! ¡Tú lo que vas a tirar, tú lo que eres son puras! ¡Me vas a quedar! ¡Pero es finito en tu casa! ¡Para que no es una amenaza! ¡Haga lo que no tienes que le pido tampoco lo que me enlaza! ¡Lo que le queda! ¡Es la piel bien lento! ¡Y hablar pura mierda para el tanto que es Dios lento! ¡Pero es que la lente de la lente de la lente y cuento! ¡Se lo meto su juro para que no piense lo de vuestro! ¡Estoy contento! ¡Receptivo y el último deseamiento! ¡Haga lo meto su rima para que tú le entiendas como desenfundo! ¡Que no vientes juntos! ¡Que no vientes juntos! ¡Que no vientes juntos! ¡Que no vientes juntos! ¡Haga lo meto su rima para que sólo corra! ¡Tiempo! ¡Yo también lo veo lento! ¡Le meto su señor! ¡Ya no me voy a exigir para joder al contendor! ¡Nas entiende la razón! ¡Porque le causas favor! ¡Si eres un dinosaurio y te llegó la aniquilación! ¡Te llegó la destrucción! ¡Además de eso! ¡Lo que yo te digo tengo claro! ¡No necesito! ¡No entiendes ya! ¡Que te cae el meteorito! ¡Estoy cogiendo vuelo! ¡No pegas del suelo! ¡Sus padres y su madre van a estar en duelo! ¡En este estilo siempre yo seré malo! ¿Quién es el que intimida? ¡Porque coño me tocas el pelo! ¡Jama cuela sea! ¡Pero tuve que tocarte! ¡Que te va porque te va que le pego también! ¡Consonante! ¡Obviamente ya sé por qué me toco el pelo! ¡Es que tu cara es muy fea! ¡Y me tienes mucho celo! ¡La peado también vuelo! ¡Y así me toco bien! ¡Él cree que es muy bueno! ¡Pero aquí es mi rehén! ¡Por eso es que yo me tomo arriba! ¡Sigues dando menos cero y tomando el 100%! ¡Para llegar a 10 segundos! ¡Para llegar a la lina su victoria es una mentira! ¡Eso no se determina! ¡Tiempo! ¡Vamos a los de Cristo! ¡Venco todos los días! ¡Voy a resucitar y matarte antes de esta tía! ¡Tiempo! ¡Ya vete a la secretaria vete diciendo! ¡ projected vete a la cinta convertida con la gente de la pancatera conzacada! ¡Entiendes? ¡La diferencia la comprendes! ¡Voy me sale perfecto que tus suenas como un enclenque! ¡Durar diez segundos! ¡Eso carotundo! ¡Mira cómo en Isha Chora! Tu berrota viene sin premora y dura por no menos como 75 horas! ¡A partir de hoy te van a conocer! ¡Lanque Guillermo te ponte en el ansep! Primero aprende a hablar por que si fuera mi reen! ¡Conocunda su online! Ay, no me parece, solamente cada vez La sequilla posee que fremece Que lo diga a mano de si es tú, si no lo juegues Para repetir la vida del hijo Ya va, ya, se conceptualiza La sequilla no viene de prisa Se ponga en el proyecto, ya por la poca incontriza